Denson tenía hemorragias nasales bastante a menudo. Diría que podría deberse a eso. David empezó a contarnos que creía que Glendor podría haber secuestrado a su mujer. Y en esa época, Glendor se había fugado de la prisión estatal de Wyoming. Obviamente Glendor iba a ser considerado un sospechoso. Pero Glendor no aparece por ninguna parte y además no es el único sospechoso. Resulta que había bastantes personas que podrían querer ver a Lynn fuera de escena. David había tenido varias aventuras con muchas mujeres a lo largo de su matrimonio. Y con el tiempo empezaron a aflorar.